Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá de la Academia Online Curso TiendaOnline.com y de los blogs HorizonWeb.es y TiendaOnlineMurcia.es La generación de imágenes con inteligencia artificial es algo realmente sorprendente pero lo va a ser mucho más la generación de vídeos y no me refiero a crear un vídeo en el cual sale un avatar que lee un texto porque eso ya existe me refiero a generar vídeos a partir de un input que puede ser un input de texto, una imagen o incluso otro vídeo y con ese pron de entrada que la inteligencia artificial genere un vídeo esto es realmente sorprendente pero estamos muy muy cerca la primera empresa encabezada en este desarrollo es la de Facebook la inteligencia artificial de Facebook que se llama Meta AI esta AI nos va a permitir generar vídeos a través de input de texto input tipo imagen e input tipo vídeo vamos a verlo Meta AI nos va a permitir generar vídeos a partir de tres tipos de inputs diferentes el primer tipo de input sería un input de texto es decir nosotros escribimos un pron de texto y el modelo va a generar un vídeo acorde a ese pron otra tipología, la segunda sería que nosotros le aportamos al modelo una o varias imágenes y el modelo va a generar un vídeo podemos aportarle una imagen y la inteligencia artificial generará un vídeo o podemos aportarle dos imágenes y la inteligencia artificial generará un vídeo que conecte ambas imágenes lo normal sería una imagen en una posición inicial y otra imagen en una posición final y el modelo generará un vídeo que une esas dos posiciones y la tercera tipología de input que podemos darle al modelo sería un vídeo podemos aportarle un vídeo y el modelo de inteligencia artificial generará variaciones de ese vídeo vamos a verlo vamos a traducir la página al español con una extensión de Chrome y ya sabéis que debajo del vídeo en la descripción os dejo un enlace a esta página primero una introducción y aquí ya tenemos la primera tipología de input han clasificado los vídeos en su realista, realista y estilizado y la primera tipología es introducir un input de texto y vamos a ver algunos ejemplos aquí tenemos un oso de peluche pintando un retrato y este sería el vídeo que genera la inteligencia artificial robot bailando en Times Square y este sería el vídeo gato viendo la televisión con un control remoto en la mano veis como aquí en este PROM ya estamos especificando determinados elementos como el del mando y el vídeo lo genera y aquí un PROM bastante largo y específico un bebé perezoso esponjoso con un sombrero de punto naranja tratando de descifrar una computadora portátil cerca de una pantalla de iluminación de estudio muy detallada que se refleja en su ojo y veis aquí el reflejo en el ojo de la pantalla del portátil vamos aquí a más ejemplos realista un pincel de artista pintando sobre un lienzo de cerca aquí la proximidad del objeto se ve reflejada en el vídeo en este caso del lienzo y el pincel pez payaso nadando en el arrecife de coral y ahí tendríamos el vídeo una pareja joven caminando bajo una fuerte lluvia caballo bebiendo agua y aquí tenemos más ejemplos nave espacial hiperrealista aterrizando en Marte bueno, una nave un tanto hiperrealista la verdad una pintura al óleo de una pareja en ropa de noche formal yendo a casa queda atrapada en un fuerte aguacero con sombrillas, con paraguas con un paraguas fijaros como hemos detallado en el prom el estilismo que queremos para el vídeo y como la inteligencia artificial lo ha generado hay una mesa junto a una ventana a la que la luz del sol se filtra e ilumina una pila de libros fijaros que interesante un emoji de un panda bebé con un sombrero rojo, guantes azules, camisa verde y pantalones azules y vamos a ver ahora el segundo tipo de input en este caso vamos a introducir una imagen como input y la inteligencia artificial va a generar un vídeo el primer ejemplo es este una imagen de un barco navegando y aquí tenemos el vídeo generado otro ejemplo aquí tenemos la imagen y aquí el vídeo generado un tercer ejemplo con una sola imagen una tortuga aquí la vemos en el mar pero es que también nos va a dar la opción de no sólo de introducir una única imagen sino introducir varias aquí lo tenemos un par de imágenes introducimos una imagen inicial y una imagen final y se va a generar un vídeo desde ahora veis, esta sería la imagen inicial y esta la final veis como pasa de una imagen a la otra seguramente aquí en esta lo veréis más claro vamos de esta imagen a esta imagen y aquí tenemos un tercer ejemplo tres personas andando de espaldas y veis como pasamos de una primera imagen inicial a una segunda imagen final pero es que también vamos a poder generar un vídeo con un input tipo vídeo es decir, nosotros le aportamos al modelo un vídeo y él va a generar variaciones de ese vídeo aquí tenéis un ejemplo de un vídeo que introducimos y las variaciones que genera aquí tenemos otro ejemplo este sería el vídeo que introducimos y estas las variaciones y aquí un último ejemplo con otro vídeo y las variaciones que genera el modelo lo que tenemos ahora es verdaderamente sorprendente pero lo que viene en camino lo es aún mucho más bueno, espero que te haya gustado este vídeo si es así, dale al like dale al me gusta suscríbete a mi canal y dale a la campanita de las notificaciones y nos vemos en otro vídeo gracias ¡Gracias!